Y como pésima califican los vallenatos a la malla vial de Valledupar y exigen de la Alcaldía el pronto arreglo de las calles para una mejor movilidad. ¿Qué responde ante esto el Secretario de Obras del Municipio? Veamos. ¿Cómo ve el estado de las calles de Valledupar? Pésima hermano, como la ve vea, todas deterioradas. Pésimo, pésimo, pésimo estado. El gobierno no hace nada por mejorar las vidas mi hermano y esto está grave. Pésima, pésima. Bueno, yo pienso que hay que el alcalde antes que termine el periodo pues trate de arreglarla porque hay bastantes calles dañadas. Muchas calles y carreras de Valledupar se encuentran como si fuera un ajedrez o una araña que estuviera caminando sobre su espesura. O sea, que muchas calles están averiadas. Falta de mantenimiento. De los huecos que causan accidentes. Yo personalmente me iba matando en un accidente. Que la moto me cayó y tuve daños físicos y materiales. O sea, las que están comenzadas no han terminado todavía. Le falta todavía bastante. Bueno, para mí lo veo pésima. Por ejemplo, en la floresta, donde tienen un basurero, los carros muleros, esperamos que el gobierno o la alcaldía municipal se encargue de seguir su proyecto de pavimentación, ya que no tienen abandonado en la organización la floresta. Desde el mes de junio del 2013, le realizamos a la malla veal de la ciudad dos intervenciones de reparcheos y sobrecarpetas. Nos hace falta mucho dinero para eso. A la ciudad hay que hacerle reparcheos alrededor de unos 13.500 metros cuadrados, que valen aproximadamente unos 9.000 millones de pesos. Solamente pudimos hacer intervenciones alrededor de unos 500 millones. Seguimos implementando el mantenimiento de la malla veal. Ya tenemos unos recursos. A partir del mes de mediados de febrero, principio de marzo, empezamos a hacer una intervención aproximada de 1.700 millones de pesos más. Seguimos con Transformando Mi Barrio, que ya empezó la primera etapa. Estamos pavimentando 40 calles en la ciudad. Vamos a pavimentar aproximadamente unas 40 calles. Vamos a pavimentar más. Gracias por ver el video.